¡Hola! K&J Distributors te da la bienvenida a Jugando, Creando y Soñando con Puerto Rico. ¡Despierta tu talento con artesco! ¡Busca tus materiales! Hoy vamos a crear unas casas típicas del viejo San Juan. Recuerda que todas las actividades creativas que te proponemos es para que las hagas en compañía de un adulto. Solo ellos saben manejar ciertos materiales e instrumentos. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! El Viejo San Juan es el nombre con el que se le conoce al Distrito Histórico de San Juan, Puerto Rico. Está localizado en la isleta de San Juan, que está conectada a la isla principal de Puerto Rico por puentes. La ciudad se caracteriza por sus calles de adoquines y edificios coloridos que se remontan al siglo XVI y XVII, cuando la isla era española. Por eso, su arquitectura se centra en el diseño colonial español, con influencias ibero-islámicas, arteco y postmodernas, que también podemos admirar en los centros históricos de cada municipio. San Juan también alberga la mansión ejecutiva de uso continuo más antigua de América, que es el Palacio de Santa Catalina, entre tantos otros precedentes históricos. Es motivo de orgullo que el Viejo San Juan sea reconocida como la ciudad más preservada de América. También es un sitio protegido y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este año se celebra el aniversario de los 500 años de la Fundación de la Ciudad de San Juan. Te invitamos a visitarla, celebrarla y cuidarla para el disfrute de todos sus residentes y visitantes. ¡Gracias por acompañarnos! Si quieres que otros padres, niños y maestros aprendan sobre los encantos de Puerto Rico, comparte este video y síguenos en todas nuestras redes sociales.